Lo que iba a ser un paréntesis de seis meses de trabajo, se ha convertido en una carrera de obstáculos que dura ya cinco años. Dispuesto a llegar hasta el final, José María Cano ha fundado su propia compañía discográfica. Hasta el momento, su sueño le ha costado 100 millones de pesetas. A principios de noviembre salieron a subasta 14 cuadros de su colección. Tapies, Guinovar, Sicilia, Saúdas, Barceló. José María Cano no quiere que se sobrevalore su decisión. No está arruinado, pero Luna es una criatura muy cara y necesitaba dinero. Todavía me quedan bastantes cuadros. Creo que ha valido la pena y tampoco creo que esto tenga mucho valor. O sea que es una anécdota por la cual yo no quiero ser noticia. Yo quiero ser noticia porque he hecho una obra musical y realmente ni siquiera quiero ser noticia. Por eso no quiero ser noticia por nada. Quiero que la gente se compre el disco y escuche la música que es para lo que yo la he hecho. Con la misma determinación con la que un día se encerró a componer Luna y viajó por medio mundo tras sus intérpretes, José María Cano cree haber encontrado el escenario idóneo para su estreno. El Creatro Real de Madrid. Pero los responsables del recuperado Coliseo no tienen a Luna entre sus previsiones. Insisten en que el libreto está más cerca de los musicales de Broadway que de la ópera. Que no encaja en la programación de un teatro que necesita consolidarse. Y que pese a la juventud del autor, la obra, opinan, es anticuada y poco innovadora. El teatro real está dispuesto a considerar nuevas tendencias. El año que viene estrenaremos en Premier Mundial una ópera de Philip Glass. Y esto es música moderna, es música, dijéramos, con visión de futuro. La obra de José María Cano no tiene esto. Es decir, es una obra que ya se conoce porque hay un disco, hay pasodobles, hay pasacalles, hay, en fin, una serie de números muy clásicos, muy tradicionales, que le podrán gustar o no al espectador, pero que no, desde luego, no puede reivindicar ser nueva tendencia en la música. Las vanguardias musicales ya están en los museos, ya se descubrieron todos los lenguajes que había que descubrir y hay una intención en el mundo de la música clásica por volver a recuperar el contacto con el público y la emoción en la gente y yo creo que eso es lo que va a ocurrir en el año 2000, que va a haber óperas melódicas y creo que esta es una ópera del futuro, es una ópera de nuestro tiempo. Lo que pasa es que hay gente que se creen que son modernos y es que les falta una vuelta. Y entonces, pues, hay gente que se tiene que bajar de sus zapatos, se va un momento e intentar ver que el mundo del arte puede que vaya por otro lado y ese lado, innecesariamente, tendrá que estar un poquito más cerca de la gente. Muchos de los apoyos del músico se han evaporado conforme Luna mostraba su cara oculta. Entre los incondicionales al proyecto se encuentra la Fundación Autores y Plácido Domingo, que en la actualidad dirige la ópera de Washington. Ojalá y pudiéramos estrenar también Luna en España. Si no es así, vendrá avalada del éxito que tendrá en Washington, estoy seguro. Pero José María Cano no se resigna. Está convencido de que son los prejuicios de un coto exclusivo y de la ópera los que le alejan del teatro real. Si Plácido Domingo la ha cantado, si Ainhoa Arte la ha cantado, si René Fleming la ha cantado y la mejor meso soprano, entiendo yo, de todos los tiempos que es Teresa Verganza, la ha cantado. Si la ha interpretado la London Sinfonía Orquesta, que es la mejor orquesta de grabación que hay en el mundo. Si me ha hecho la portada Julian Snavel, que es el nombre más grande que hay ahora en el arte contemporáneo, pues hombre, no sé por qué no puede ir a parar al teatro de mi ciudad cuando van a parar cosas de Philip Plas o cuando van a parar cosas de otros compositores mucho más heterodoxos que yo. Bueno, si yo cometo un desliz en el sentido de dar una obra que no sea estrictamente algo de categoría y algo de estos géneros, ya estoy condicionando el teatro real para el futuro. Prefiero equivocarme al sentido contrario. Prefiero decir que toda la crítica del mundo diga el gerente del Teatro Real de Madrid se equivocó porque le ofrecieron esta oportunidad y no la estrenó. Bueno, pues si fuera así y se admitiera públicamente y fuera conveniente que se hiciera aquí en su día, se podría hacer. Pero prefiero equivocarme en un sentido que no en el otro. No puedo arriesgar tanto. Han pasado cinco años desde que las notas de Luna empezaron a posarse en el pentagrama. Entonces, José María Cano no sospechaba que el viaje iba a ser tan largo, a ratos penoso, lleno de paradas. No se detendrá. Acostumbrado a medirse consigo mismo, el compositor se ha conjurado para que Luna sea el inicio y no el final del trayecto. Yo solo tiro la toalla cuando me encuentro con algo que me resulta fácil. Entonces, digamos que yo soy una persona que, como decía, que el que nada me entretiene ni me divierte, ¿no? Que lo que no me apasiona me aburre. Entonces, yo solo me voy cuando la cosa está fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!